Las actas están bien hechas, legibles, el sistema las había aceptado, es decir, fueron transmitidas casi en su totalidad. 200 actas fueron declaradas en observación y ahora en el escrutinio definitivo no han tenido ningún inconveniente, tienen buena lectura y eso significa que ha sido casi de trámite. De agregar también que la diferencia del ganador, en este caso de Nayib Bukele, es de más de medio millón de votos con el más cercano contendiente, entonces eso pues hace que las cosas sean mucho más fáciles. El magistrado destaca que el proceso fue transparente y los números continúan subiendo debido a la cantidad de actas que van finalizando. Esta es una actividad que está pendiente, el resto, el 4% que hace falta, adicionalmente las mesas que van terminando deben de hacer una consolidación de sus actas y lo cual queda registrado en un acta que ellos tienen que firmar, eso están revisando ahorita las mesas que han terminado sus actas. El organismo colegiado revisó las 17 actas que miembros de las mesas aseguraban que habían inconsistencias al momento de ingresar los datos. Eso lo tiene que verificar el organismo colegiado, por lo que he podido revisar, algunas de ellas no tienen ningún tipo de inconsistencia, sino que se pueden resolver, eso lo van a poder presenciar ustedes y van a ver de qué manera el Tribunal Supremo Electoral revisa las actas y le da trámite a esto para que no se detengan esas actas y le tendría que dar la resolución que corresponde. ¿De qué tipo de inconsistencia hablamos? Bueno, hay unas que no suman bien las papeletas inutilizadas, hay otras que son tres o cuatro, las que sumaron mal los votos de la coalición en el sentido que se los pusieron a la coalición y no a los partidos, por ejemplo, es una de las inconsistencias que hemos encontrado. Para el exdiputado del FMLN el trabajo del TSE fue transparente y no como la población lo manifestaba antes de los comicios. Anomalías e incidencias dentro de la elaboración del registro de los datos han sido mínimas y no sustantivas como para decir que los datos preliminares se van a cambiar ni siquiera sustantivamente. Sí ha habido modificaciones, pero en definitiva ha sido transparente, ha sido un buen esfuerzo y esperamos que las expectativas de aquellos que votaron a favor del hoy presidente, como aquellos que no votaron también, puedan cumplir a que el país siga con el rumbo del crecimiento para generar dinamismo en la economía, para generar bienestar a las familias salvadoreñas. Mientras, los miembros de Nuevas Ideas celebraban el triunfo oficial de Bukele como presidente 2019-2024. Ya solo un acta de falta, ya está el 99.9%, como dicen en buen salvadoreño, este arroz ya se coció, así que ya es un hecho de que ya tenemos presidente electo por parte del Tribunal Supremo Electoral ya en pie, se va a poner en acta de parte de ellos para ya poderle darle las credenciales a ellos. Así que agradecer a todos los comandos familiares, agradecer a todos los movilizadores, a los defensores del voto, a toda la gente de Nuevas Ideas que se ha afajado en el territorio en todo este año que tenemos desde que comenzamos. Así que, bueno, el sistema ha fluido rápidamente, la gente en la mesa ha estado bastante rápido. Como repito, solo hay un acta que falta ya, pero ya, gracias a Dios y el pueblo salvadoreño puede darse por sentado que tenemos presidente electo a Nayib Bukele. Lo logramos a la primera, se pudo lograr algo histórico. Nayib Bukele es el presidente con la mayor legitimidad electo en la historia de El Salvador, mayor votado en primera vuelta en la historia de El Salvador también. Hemos ganado los 14 departamentos, 195 municipios, el voto en el exterior también fue a favor de Nayib Bukele, así que la legitimidad hacia él es enorme, es histórica. Bukele obtuvo un triunfo arrasador, según cifras medio millón arriba de arena y un millón más que el FMLN. Los resultados en el escrutinio final no cambiaron, logrando la victoria en primera vuelta. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez.